que ha tenido que recular, ha tenido que recular frente a esta decisión infausta de pretender descabezar el equipo Lavallato. Una vez más, efectivamente nadie es irreemplazable, ¿no? Las circunstancias en las que ocurre esta decisión, en la que ya ha retrocedido, es lo que ha llamado la atención. A 11 días de diligencias importantísimas, fundamentales en Brasil. Son dos personas que manejan al revés y el derecho del caso. Y hablando precisamente de los fiscales, José Domingo Pérez da declaraciones en vivo a esta hora de la mañana, vamos a escuchar. Y ahora, digamos, con esta medida que había tomado en un primer momento el fiscal de la nación, Pedro Echavarri, ¿de todas maneras ha afectado esta fecha? Sí, porque ya no se va a llevar a cabo el día 11, no le puedo indicar la fecha. Entiendo de que eso lo está gestionando, coordinando el doctor Rafael Vela Barba. Precisamente con la empresa y con los diversos actores, como la Procuraduría, que van a intervenir en este acto. ¿Cuánto, digamos, afecta esta situación a todas las investigaciones que se tienen en curso? Afecta en el sentido de que habíamos señalado, establecido un plan de trabajo para resultados inmediatos. Lamentablemente la decisión de Pedro Echavarri ha afectado el regular desarrollo de las investigaciones. Estamos a la expectativa del restablecimiento, precisamente, de esas coordinaciones que se habían llevado a cabo. Tenga en cuenta de que estas actuaciones o diligencias no se iban a llevar a cabo en el Perú. Ya se habían realizado las coordinaciones con las autoridades brasileñas. Y las agendas de dichas autoridades se encuentran también ya establecidas, no solamente con las autoridades peruanas, sino con autoridades de otros países latinoamericanos. Y que, lamentablemente, la decisión de Pedro Echavarri ha provocado que nuevamente se tengan que realizar estas gestiones. Pero, vuelvo a reiterar, ello está a cargo del doctor Rafael Vela, quien va a ser la persona que va a comunicar las nuevas fechas en las cuales se van a llevar a cabo estas diligencias. ¿Pero decir que sí generarían retraso? Ya están generando. Ya están generando el día 11. No nos vamos a constituir al Brasil. El día 13, 14, 15, 16, que iba a llevarse a cabo la declaración de Jorge Barata y otros funcionarios, tampoco se van a llevar a cabo en esas fechas. Esperemos que sea lo más pronto posible. Pero, bueno, eso ya no depende, como le digo, de quién habla, sino depende de la gestión que realice el fiscal coordinador con las diversas autoridades. ¿Cómo quedan los otros casos que usted tiene todavía en investigación, como la línea Metro 1, también, y el caso de la señora Keiko Fokimor? Bueno, como le digo, nuevamente restablecer los actos de investigación, participar en las actuaciones que se habían iniciado. El día de hoy, vuelvo a reiterar, tengo una audiencia, constituirme a la misma. Obviamente hay un perjuicio, esta incertidumbre generada implica un retraso. Pero, bueno, vamos a dar, como siempre ha sucedido con los fiscales del equipo especial, lo mejor de nosotros, para llegar a los buenos resultados. El día de ayer usted señaló también que no bastaba con la renuncia del fiscal de la nación, Pedro Chávarri, porque todavía había muchos casos en investigación, por el caso de los pollos blancos del cuerpo. Mire, es una afirmación que estoy haciendo a partir del pedido que han realizado los fiscales supremos, Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos. La renuncia de Pedro Chávarri como fiscal de la nación. Creo que es una decisión que él debe adoptar, que es consecuente a los actos que ha venido realizando, que desprestigian el Ministerio Público, que van a permitir precisamente el normal desarrollo de la institución, volver a generar la confianza de la misma ante la sociedad, pero no solamente su renuncia en el cargo de fiscal de la nación, sino también su renuncia o retiro del Ministerio Público, toda vez de que su permanencia no garantiza la independencia de la institución. Hay que recordar que él, como otros dos fiscales supremos, se han visto involucrados en el caso de los cuellos blancos, situación objetiva que ha sido determinada por las fiscales del Callao, Rocío Sánchez y Sandra Castro, las cuales han elevado un informe documentado, y que precisamente estos dos fiscales supremos son los que han respaldado la actuación de Pedro Chávarri. De renunciar solamente a la Fiscalía de la Nación, igual se mantendría la mayoría de estos fiscales supremos comprometidos. Es decir, que las decisiones que se adopte a nivel de la Junta Suprema del Ministerio Público, la Junta Suprema de Fiscales, como máxima instancia de la institución, igualmente se vería cuestionada, deslegitimada, porque permanecen estos tres fiscales supremos comprometidos, que finalmente van a tener injerencia en las decisiones del Ministerio Público. Por lo tanto, sí solicito que se continúe con la vigilancia, porque no se puede mantener ni sostener esta situación que la actuación de estos fiscales supremos han provocado. Y creo que es factible, atendiendo al pedido que han realizado tanto los fiscales supremos, Pablo Sánchez como Zoraida Ábalos. ¿En ese sentido considera que sería conveniente la renuncia? Muy bien, entonces, está clarísimo. Ya, aun cuando Bela Barba y José Domingo Pérez han sido repuestos en sus cargos frente al equipo especial Lavallato, ya esta decisión de Chávarri ha afectado la marcha de las diligencias y las investigaciones. Porque para el 11 de este mes están programadas una serie de diligencias que ya no van a ocurrir, lo acaba de decir José Domingo Pérez. Ya no van a viajar a Brasil los días 12, 13, 14 y 15 en el que se iban a producir las diligencias de nuevos interrogatorios. Ya no van a ocurrir en esas fechas. Todo el cronograma se ha visto afectado, producto de la incertidumbre que generó la decisión de Pedro Chávarri.